Miren aquí estoy haciendo una ristra de chiles, estos chiles los plantamos y la verdad ya es la última de la temporada de la cosecha y nos dieron un montón así que ya tenemos salsa en conservas, tenemos chiles en vinagre en conservas, ya no sabemos ni qué hacer. Entonces lo que hice aquí con estos es, voy a hacer unas ristras, bueno ya empecé, pero miren todo lo que tengo aquí, más abajo tengo de otros tipos de este larguito que ya hice una ristra, ahorita se las enseño. Y bueno, esto nada más, fíjense, estoy usando una aguja un poquito grande, a ver déjenme ver cuál es el número, bueno no le alcanzo, no viene aquí de hecho, pero es una aguja grande, gordita. Y el hilo puede ser cualquier hilo, yo aquí le puse como de 4 a 5 hebras y lo dejé así y ya nada más los estoy del rabito. Aquí haz de cuenta, nada más le haces un orificio aquí con la misma aguja, la pasas con mucho cuidado que no se te vaya a perforar el chile. Y ya haz de cuenta que nada más lo empujas lo más que se pueda, pues para que estén apretaditos, ¿no? Miren, así va esta. Y estas las puedes poner en un lugar donde les dé este oscuro, este fresquito y que, pues que esté, que haya aire, ¿no? Este, yo ahorita como ya no hace tanto, tanto calor, yo los puse en el garage, déjenme les enseño las que ya llevo hechas aquí afuerita. Aquí, miren, estas son las que ya llevo hechas. Este es un chile Thai que también nos dio muchísimo y este es otro, pues los tuvimos que quitar así verdes, normalmente las ristras se hacen con chiles rojos, este, para que, pues se vean más bonitos cuando estén secos, ¿no? Pero, pero realmente, este, pues ya está por llegar el frío y pues no, teníamos que quitarlos todos. Y acá tengo perejil secando también que nos dio bastante y bueno, esas son las ristras, súper fáciles de hacer.